El delantero mexicano Santiago Jiménez, quien milita en el Feyenoord de Holanda, continúa llamando mucho la atención de importantes equipos de Europa, después de las muy buenas actuaciones que ha tenido con su actual club en la Eredivice, donde el canterano de Cruz Azul cuenta con una marca de 9 goles en los Países Bajos en la competencia local, sumándole que es el máximo goleador del Europa League junto a Marcus Rashford del Manchester United, lo que ha generado que equipos de las ligas más importantes del viejo continente pongan su atención en él, será hasta al final de la temporada cuando Santi pueda definir su futuro, que gracias a sus muy buenas participaciones, él tiene la última palabra para dar el salto a otro club europeo o permanecer en el Feyenoord. En las últimas semanas se ha conocido el interés hacia él de clubes como el Sevilla de España, el Porto de Portugal, que muestran mucho interés en el mexicano, ya que cada vez que ingresa anota, así como pasó este domingo al darle triunfo a su equipo. El Chaco Jiménez, padre de Santi, ha mencionado en entrevistas que el interés es que su hijo permanezca un poco más en Holanda, ya que apenas es su primera temporada en ese país, donde busca ser campeón de la liga y está en la pelea por el título del Europa League. Pero esa idea de no salir de ese club podría cambiar, ya que siguen sumándose clubes interesados en fichar al mexicano. Ahora aparece en la órbita un club de la Premier League, que está en estos momentos peleando por puestos europeos y podrían ficharlo en el próximo mercado de verano. A pesar de tener 21 años y con ganas de permanecer un año más en los Países Bajos, se preparan en Inglaterra para hacer una muy buena oferta económica y quieren convencerlo a base de un mejor salario y una mejor competencia. Se trata nada más y nada menos que del Brinkton, quien ha estado siguiendo al joven exjugador del Cruz Azul y podrían intentar su fichaje pagando la cantidad que piden los actuales líderes de la liga de Holanda. El Brinkton es un club que se encuentra en la Premier League, en el sexto lugar de esa liga con 43 puntos. Tiene dos partidos pendientes, donde en caso de ganarlos, estaría alcanzando al Manchester United para meterse a puestos de Europa League. Algo para destacar es que este club de la Premier League es conocido por contratar jugadores jóvenes para después revenderlos a un mejor precio, por lo que les atrae la oportunidad de fichar a Santi Jiménez después de ver las grandes actuaciones que ha tenido con el Feyenoord en tan solo su primera temporada. Ahora, de acuerdo con reportes, Brinkton de la Premier League se sumaría a los equipos interesados en Jiménez. Pero hay algo más, no solo buscan hacerse los servicios del mexicano, sino que también buscan llevarse al técnico de Santi, Arnest Lott. La condición para llevarse al mexicano es la siguiente. Solo están a la espera de vender al delantero Zebri y automáticamente pondrán sobre la mesa del Feyenoord lo que piden por el canterano de Cruz Azul.